Dos cruces están marcadas en la curva del camino Una es la de mi adorado y la otra de un mal amigo Como se tenían cariño, quise huirlos para siempre Yo les serví de padrino y de madrina la muerte Unas campanas que tañen, dos cuerpos y ocho velas Un corrido por la calle, regolando una tragedia Regolando una tragedia Queda un caballo sin silla, junto al fogón lloró un perro Una tierra sin semilla y una madre sin consuelo Quisiera hincarme a sus plantas, quisiera llamarle madre Y besar sus canas blancas, porque yo no tengo a nadie Unas campanas que tañen, dos cuerpos y ocho velas Un corrido por la calle, regolando una tragedia 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 Regolando una tragedia